¡Vamos! ¡Y dale! 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 Hoy estamos tratando acá nuevamente Vélez en su casa A minutos de entrar, nuestro corazón comienza a latir Liniel comienza a rublar, una alegría impresionante La hermandad de Veneciana, acá toda la familia, como siempre ¡Ven amigos! ¡Vamos! ¡Esta campaña volveremos hasta contigo! ¡Soy rebelde! ¡Soy rebelde! ¡Cribuna, Vene TV, orgullendo! ¡Vene Race, vamos Vene todavía! Ahí está saliendo el equipo, ¡lo vemos! ¡ Estaba bien el técnico que Estamos de corto, Baguilara 2 millones para los metros y nos tenemos, vamos 4 y 5 2 por detrás 2 por detrás 4, 6, vamos bien, vamos bien 4 y 6, 7 Vamos, vamos leyes Vamos leyes Vamos leyes ¡Abiéndole! ¡Pateo! 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 ¡La mierda! El extraño de pelo largo. ¡Pateo! ¡Pateo! ¡La buena está loca! En Manchester City no se le pudo llevar. Juega un año más Almada. Ahí lo tenemos. Campeón de la camiseta rebelde. Vamos a Calafeti, eh. Y nuestro productor Súper, súper de los productores Está en modalidad cronista Como va a ir a la izquierda Vamos a hablar con mi amigo ¿Cómo es tu nombre? Gustavo, ¿de dónde vienes? Acá, de Barrio Kennedy, acá al lado, hincha de Vélez Toda la vida Antes que me digas algo, ¿qué es Vélez para vos? Vélez, lo más grande Lo mejor del mundo ¿Seguís a Vélez hace mucho? Hace muchísimo ¿Qué es Vélez para vos? Eso, es un momento con mi hermano Con mi papá, que no vino, pero viene siempre Contame el primer tiempo Primer tiempo, brillante Acá, Fortineros, San Francisco, Córdoba Un abrazo para todo el mundo Vélez Hacemos entrega a Vito Véleziano Familia Véleziana Hijo Véleziano Una gorda de Tribuna Vélez TV Muchísimas gracias a Tribuna Vélez TV Siempre lo seguimos en todas las redes sociales Y les agradezco mucho por el regalo Y la verdad que es un excelente programa Sigan así Siempre informando por Vélez Lo mejor para la Tribuna Vélez TV El segundo tiempo va a tener la pelota El grupo va a jugar descontra Y va a tener a tocar que corra Racing Que Racing está... Está muerto, yo creo que está muerto Jugamos distinto Montoya La pifia le queda a Neri Domínguez Neri Domínguez al arco Ocho rebotes Está... Lo sacaron en la línea Se salvó Vélez Bajó el ritmo Vélez Va a llegar el centro de Montoya El envío de Montoya Que se abre arriba Saracho Gol de Racing Vamos, estamos con el lujo de Nacho La nueva incorporación Con 30 y... 30 y pico en el minuto Estamos un poquito ajustados Pero vamos bien Tenemos que a los pibes nuevos Le dejo todo Vamos a ver, eh Iván Pilluda a los 42 Un pase extraordinario De izquierda a derecha Acá estamos En casa de familia De la familia veneziana Un poco consternados Tristes Un sabor medio amargo Dos a dos Con el loco respeto Un pedazo De la historia De la tribuna de Vélez Acá conmigo